A nombre de Cristo, a su nombre, muévase ahí donde usted está, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús, a su nombre, a su nombre, hermano en esta hora hay guerra en este lugar, en los Shaya, amanecer el nombre del Señor, aleluya, yo siento que usted tiene que movilizarse de la monotonía que usted hizo ayer, antes de ayer, alabanza al Señor, hoy es el día que usted tiene que movilizarse, yo siento movilizarme en la cárcel, alabanza a Dios, pero no puedo porque la bocina va a comenzar con el río, alabanza, siento movilizarme ahí porque la guerra está ahí, alabanza al Señor, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, en aquel tiempo, gloria al Señor, para edificar los muros de Jericó, el pueblo de Dios con una mano que hacía, gloria al nombre del Señor, con una mano construía, alabanza al Señor, y con otra edificar, aleluya, es necesario que tú comiences a edificar en esta hora, alabanza al cordero de gloria, tiene que movilizarse, aquí hay gente que va a edificar en este día, alabanza al nombre del eterno cordero inmolado en la cruz, es el tiempo de edificar, edificar los muros, bendito sea el Señor, yo siento eso, escucha bien Raúl, gloria, gloria, tú no estás aquí por estar, hay un propósito, por eso el día del gigante, se está levantando y hacerte guerra, mi alma adora el nombre del que vive para siempre, estoy hablando con hermanos, aquí vi, que después de esta semana que pasó, el gigante le ha hecho una guerra, mi alma adora el Cristo que vive y que liberta, como dice Bexalí de Nibar, hermano, en esta hora usted tiene que echar el Cristo, gloria, el nombre del Señor, es el tiempo de edificar, es tiempo de edificar los muros, mi alma adora a Dios, mi alma bendice al Cordero Santo, a su nombre damos gloria, a su nombre damos gloria, hay personas que se han levantado a querer destruir el altar que había edificado, pero se van a tener que quedar callados, porque las obras de Dios no se detienen, las obras de los hombres son las que, a la mano es el Señor, las obras de la carne es que se derriba, estoy hablando con gente aquí en esta noche, que entienden cuál es el propósito, mi alma adora a Jesús, siento guerra, no importa que usted no se movilice, yo siento la guerra en esta noche, pero aquí se va a pelear, Maracatalamacay, aquí se va a pelear de aburro, el que no trajo el espado de esa envainada se puede ir, Antes de que se levanten los cultos aquí, viene alguien en la noche, un remesenda, alguien se aproxima aquí en la noche, y dice aquí no lo va a hacer, y ese día se te levanta el infierno, gloria al nombre del Señor, a veces está solo, hay corre la hora, y tú dices, pero Dios mire es para ti Señor, ¿Por qué lo que está pasando? Hay alguien que tira una guita aquí Pero no importa que tire el agua Es necesario que el pueblo de Dios se unifique Es necesario que el pueblo de Dios En esta noche se ponga de acuerdo Porque está peleando una guerra Y yo peleo otra Y si nos ponemos de acuerdo Algo va a acontecer en este lugar A su nombre En nombre de Cristo Santo es el Señor Un ramasaje Un patalaba Un ramasanta Y remeser de que esta Aquí hay hombres Gloria al nombre del Señor Que son guerreros Están aquí Usted puede estar callado Pero usted es un guerrero Porque hay gente que tiene noche Que no han podido dormir Desde atrás antes de ayer Y le han dicho Pero Dios mío Que guerra que yo tengo en la casa Que guerra que tengo en el camino Gloria al nombre del Señor Hoy es el tiempo de edificar Los muros Este fue en Emias Que edificó Los muros Aleluya Que Dios bendiga Sandy Que Dios bendiga el pueblo santo En esta noche Vamos a buscar rapidito Gloria al nombre del Señor El libro de los salmos Capítulo 2 Gloria a Jesús Aleluya Salmos capítulo 2 Santo es el Señor Si usted quiere un amigo al lado Gloria a Jesús Préstele su Biblia Que Dios bendiga a la pastora Que Dios la bendiga de verdad Que Dios bendiga a los amigos Que nos escuchan en este lugar Este culto es para usted amigo Que lo escucha Aleluya Santo es el Señor ¿Cuánto lo tienen? Cuando lo tengan Me dicen amén Amén Leemos bajo la comunión del Padre Salmos Capítulo 2 Aleluya Leemos bajo la comunión del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y a la hora de la verdad Sandy Nadie dice un amén Amén Sin embargo por aquí En este green Por aquí Estas áreas se llenan de noche Y usted ve que usted No puede venir a predicar la palabra Sin embargo Nosotros ahora Estamos levantando Un altar de Dios aquí Y usted dice Amén Aleluya Dios mío Aleluya Yo le digo a usted esto siempre Si usted tiene miedo Váyase para su casa Váyase para su casa Amén Cuando usted dice amén Usted sabe lo que significa Pero que así sea Tanto para usted Como para mí Como para todo el que está escuchando Amén Alabanza al Señor Después ahorita no quiera correr No quiera danzar Y hablar en lengua Que ya usted sabe Leemos bajo la comunión del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria al nombre del Señor Yo le digo a él también Dice el reinado Del ungido de Jehová ¿Por qué seamos bien a las gentes Y los pueblos Piensan cosas vanas Se levantaran los reyes de la tierra Y el rey príncipe Conspirarán Contra Jehová Y contra Su ungido diciendo Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros Sus cuerdas El que muere en los cielos Se reirá El Señor Se burlará de ellos Luego les hablará en su curor Y los turbará con su ira Yo he puesto Mi rey sobre Sion Mi santo monte Yo publicaré el decreto Repita conmigo Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Pídeme Y te daré Por herencia a las naciones Y como posesión tuya Nos confine de la tierra Nos levantará con bala de hierro Como vasija de alfarero Me desmenuzarás En el nombre de Jesús Dele gracias al Señor Ay gracias Señor Dios Todopoderoso Aleluya Gracias por tu palabra Ellas son benditas Son verdad Alabanza al Señor Nos ayudan a caminar En esta tierra En esta hora Eferno cordero Inmolado en la cruz La cual nos da como posesión Espíritu Santo de Dios Ven apando la mente humana La tuya Acámos y reprendemos Todo principado Todo gobernante Todo desmoforjada Todo lo que haga guerra En el mundo espiritual En esta noche En el nombre poderoso de Jesús Lo declaramos impune Inoperante Por el poder de tu palabra Espíritu Santo Ven entrando Por las mentes malas En este lugar Ven cancelando Toda muestra espiritual De maldad Todo viento contrario Reprendemos a Santa Lata Papá Bocó A la Israquí En el nombre de Jesús Toda potencia china Y africana En esta hora La declaramos impune Inoperante Dios Todopoderoso Por el poder de tu palabra Trata con la mente humana En esta hora Dios Trata con lo que están En los hogares Con lo que están En los negocios Con los motoristas Espíritu Santo Porque por aquella Alta de salvación Que están de cacones Y no quieren dar el paso Espíritu Santo De Dios Rompelielo en ello Alamos a la mano El externo Por el poder de tu palabra Y morado En la cruz En esta noche Dios Todopoderoso Glorificate Señor Como solamente Amado de mi alma Solo tú sabes hacerlo Entrónate en esta hora Espíritu Santo En fuego Entrónate a la lucha Entrónate ahora Alabanza al Señor Entrónate Espíritu Santo En fuego En este lugar Padre Reprendemos a marca La dominadora En el nombre Poderoso De Jesús A su nombre Nombre de Cristo Estaremos ministrando Gloria al nombre Del Señor Bajo el tema Este es mi tiempo Dígame a quien está A su lado Este es Mi tiempo Aleluya Dígaselo con voz fuerte Este es mi tiempo Vamos Andy Este es Mi tiempo Alabado sea el Señor Dios mío La Biblia nos enseña Gloria a Jesús Aleluya Que el reinado De Jehová Era ungido Gloria al Señor Dice que ¿Por qué se amotinan Las gentes Y los pueblos Piensan cosas Vanas Alabanza al Señor En este salmo real Es utilizado Originalmente En la ceremonia De la entronización O ascensión Al trono De un nuevo rey Perteneciente A la dinastía Davídica Sobre los ritos De entronización ¿Cuál es el tema? Este es mi tiempo Este es mi tiempo Alabanza al Señor ¿Por qué se amotinan Las gentes Y los pueblos? La gente se están Amotinando Y pensando cosas ¿Qué? Manas ¿Por qué se amotinan Las gentes? ¿Y qué me hablan De los pueblos? Los pueblos están Cerrando Yo no sé Si ustedes entienden Hay personas Que se están Entreteniendo En los quehaceres De la casa En la vanagloria De los hombres En la vanagloria De la vida Pero no quieren Reconocer Que Dios Es Dios A su nombre Se están Entreteniendo Yo tengo La última Jifreta Yo tengo La última Santa fe Se están Entreteniendo Y déjame decirte A lo que Jesús Oye bien Sandy Jesús Andaba A pie Y predicaba Sin megáforos Ahora tú Invitas a alguien A la noche El Espíritu Santo Y fuerte Estamos pensando ¿Cómo vamos a llegar En tu satana? Por más que Dios Te use Toda la gloria Es de Dios Usted Y yo sin Dios No somos nadie ¿A usted quiere Comprar? Ahora usted Quiere edificar Donde verdaderamente Usted como un hino De Jehová Tiene que edificar Los muros Primero Cuando usted Edifica los muros Entonces usted Puede decir Yo voy a correr Como diga Jehová A su nombre Ahora hay muchos Cultos de estos Por donde quiera Pero vamos a ver ¿Cuáles lo levantó? Jehová Todo el mundo Quiere levantarse Pero nadie quiere Pagar el precio A su nombre Todo el mundo Quiere que le inviten A esta culto Pero nadie está Dispuesto a predicar Con megáforo Primero Nadie está dispuesto Hay un capo En alto Ose al Señor Nadie está dispuesto A pasar a brudar Nadie está dispuesto A caminar a pie De aquí Agua Chupita Predicará su nombre Gloria ¿Cuánto abrán al Señor Y desde que llegamos aquí Estamos exigiendo Y a ti el Señor No te ha exigido Nada Chupita 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 Gente hermano Que usted no lo vea nunca En las redes sociales Porque el mismo Dios Lo va a desaparecer Escucha bien profeta El mismo Dios Lo va a desaparecer De Tracatalabaquima Dios lo va a desaparecer Porque primero usted Tiene que edificar Lo que Dios le dijo Y se están amortinando La gente No se están amortinando Y que están pensando Cosas que Malas A su nombre Pero ahora vienen Los reinados De los ungidos ¿De quién? De Jehová Cospeler que está a tu lado Y dígale Este es el mío Este es el mío Aleluya A su nombre Nombre de Cristo Escucha bien Alabanza al Señor Si usted para Otro mensaje Este es el que le tengo En este día Dice que los pueblos Piensan cosas Vanas Aleluya Se levantarán Los reyes de la tierra Y príncipes Conspirarán Contra Jehová Y contra Su unido Escucha esto Se le llamaba Unido al rey A un unido de Jehová Porque en el momento De recibir la investidura real Era como Unido Es decir Era un sacerdote Que se le derramaba Sobre su cabeza Aceite como Consagrado A todo el mundazo A un unido Aleluya Todo el mundazo Está levantando iglesia Hay una iglesia en la esquina Otra cinco esquinas más Otra al lado de la otra Su nombre Usted lo sabe Ahora mismo Gloria al nombre del Señor Si es unido O no ha unido Eso es fuerte A su nombre Y todo el mundo Quiere correr para la casa de Jehová Nadie quiere correr para la casa de Jehová A su nombre Todo el mundo quiere edificar Casa para los hombres Pero no para Jehová Al unido de Jehová Cuando Dios lo entroniza Y le echa el aceite Le dice Mi unido Eres tú Yo te engendré hoy Le dice Pídeme Y como posesión tuya Más Rabacá Que barea Que lo confine De la tierra Que hay gente Que el diablo Lo tenía Trae Jehová En este 2020 ¿Lo pone a dónde? Alante ¿Cuánto le ven al Señor? Alante Son de que han pasado Necesidades terribles Enfermedades catastróficas Al avanza al eterno Ya usted ve Que se van de la iglesia Oiga bien Se van de la iglesia Escucha bien profetas Se van de la iglesia Se congregan en otra Y de ahí mismo Ya están levantando la obra A su nombre ¿Y tú quién eres? Usted ni lo conoce A su nombre A nombre de Cristo ¿Cuánto adoran a Jesús? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios En esta noche? Alabanza Dice aquí Que se levantarán Los reyes de quién? De la tierra Y conspirarán Hay una conspiración En contra suya ¿Usted cree ese cómo? Gallado Porque al cintelo Yacón Jehová No importa Que el infierno Se levante En contra suya No importa Que el infierno Se desmarró Acata la vaquina No importa Que el infierno Se levante En contra suya Si fue a Jehová Que lo levantó Espere la voz de Dios Espere que Dios Lo siguen trenuzando En el momento Quiero decir Que después de una muerte Viene una resurrección Es necesario que te maten Es necesario que la sana doctrina Sufra Es necesario Usted no ve lo que Digo a uno ahí Que digo a uno Chapeadora Usted está corriendo Le pica pollo a fulano Oiga vieja Que van a dar a tu puñal Un hombre de Dios Puede predicar eso Desde que usted vio Que hace tres semanas O dos semanas Estuvo administrando Marcos capítulo 7 Verso 21 Dice que De dentro del corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Que son adulterios Fornicación Y homicidio Tú me dices a mí Que porque yo te estoy Quitando algo a ti Y tú discernimiento Del hombre ¿Dónde está? Lo que pasa es que Andan buscando a esa vez La andan buscando Ellos quieren saciarse Con ella Usted me dice a mí Que es el templo Que Dios edificó Usted me está diciendo Que en el tiempo Que usted tiene El evangelio Ya inmediatamente Usted puede buscar 60 mujeres A su nombre Nombre de Cristo Yo le pregunto a usted Raúl ¿Este tiempo está para eso? No No Aprendido ¿Eh? ¿Este tiempo está para eso? Johanna No Es Candeliel Andrés ¿Este tiempo está para eso? ¿Este tiempo? Este tiempo es para usted Camila Sumergido en la presencia Piso Ayuno y oración 2440 Hay gente que están trabajando Para sustentar la otra Hay otros que no tienen El dinero y los recursos Pero portan a Dios Alabanzan señores Cuando ese se levanta Lo quieren matar Lo quieren picotear Le quieren dar de frente Y de espalda Porque hay gente Que no tiene valor Para mirarlo a la cara Entonces se propulga Encontrarlo a su nombre Nombre de Cristo Usted vio que Jesús Jesús le tenía miedo a nadie Jesús a los fariseos Lo ponía en su lugar ¿Al qué fariseo? No hay que decirle ¿Qué fariseo? ¿Usted conoce la cualidad? Deje eso hermano Deje eso De estar con la lengua Fuera que Cristo viene No dice En el libro de Mateo Capítulo 24 No recuerdo el versículo Con esa actitud Dice que seré Aborrecido ¿Por causa de quién? De mi nombre ¿Usted se cree que es fácil? ¿Usted está con eso? Sí, es fácil Porque usted va a obedecer Usted tiene que sacrificarse Dios no quiere sacrificio Sino obediencia Y si usted no se está sacrificando El que tiene tiempo Pagando un precio Cierrese la boca Y deje de hablar A su nombre Usted que no tiene que estar hablando Y rumpándose con gente ¿Cuánto le avance yo? A su nombre De silencio Escuche bien Cuando se levantan Contra el ungido ¿De quién se levantan En contra? Del mismo Jehová Dice aquí Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros Sus cuerdas Alabanza Dice aquí El que mora en los cielos Se reirá El Señor ¿Se burlará de quién? De ellos De ellos Aleluya El Salmo Gloria al nombre del Señor Capítulo 59 Verso 8 Alabanza ¿Usted sabe cómo dice? Aleluya Gloria al Señor Bendito Dios Aleluya Oiga cómo dice Más tú Jehová Te reirá De ellos Te burlarás De todas Las naciones Es una oración Que el santista David tenía Cuando las naciones Le estaban haciendo ¿Qué? Guerra Cuando aquí Se estén levantando A alguien No es porque Es porque es una nación Diabólica No es una nación De Dios Porque el olvido De Jehová A todo el mundo Te le hace frente A Jesús No era todo el mundo Que se le paraba Deja de estar corriendo Ale el frente A lo que te hace guerra Si Jehová Te llamo Ponte frente a la batalla Y di cuál es el problema Aquí yo estoy Y Jehová Yo me prendo De ti Y se va a verificar A su nombre Gloria ¿Cuál es el tema? Este es mi tiempo Hay gente aquí Que cree que no ha llegado Su tiempo Aquí hay gente Que está caminando A pie Se van a montar pronto Deja que todo el mundo Se monte adelante No te desesperes Que la montura Tuya viene de camino No te desesperes Si tú no tienes casa Tranquilo Que Jehová va a poner a otro Que tú no le disfique Que le disfique a otro Y te le entregue a ti A su nombre ¿Cuál es el tema del Señor? Usted no tiene que preocuparse De lo que tiene que hacer La obra Y se acabó Sigue caminando ¿Majo qué? Dajo amenaza de muerte El enemigo tiene que tirarle Entonces ¿Quiénes fueron los que se levantaron? Los que están conspirando Los que te quiero decir Oye bien Que hay una conspiración Contra ti A su nombre Gloria Escuche esto hermano Luego les hablará en su furor Y los turbará con su ira Ay Qué fuerte hermano Cuando Jehová te dice Cierra la boca Pero en otro lenguaje Jehová es mi pastor Y nada Nos faltará Si Jehová es tu pastor ¿Usted sabe lo que significa el pastor? En el libro de San Juan Capítulo 10 Verso 11 Dice El buen pastor Su vida da por Por la soberana Por la soberana Lo que pasa es que hay muchos pastores Asalariados ahora ¿Ustedes sabían eso? Si puede, alábalo Ay A mí no me importa Que usted no alabe Si puede, alábalo Hay muchos asalariados La Biblia dice claramente Bendito sea Gloria Oye lo que dice en tu palabra Que el buen pastor Da la vida por tu soberana Para el asalariado Ve al lobo venir Y se va Wow Si usted quiere que hable más claro En esta hora En su nombre Nombre de Cristo El que usted no vea Que no le caiga atrás Porque no lo ama varón El que lo vea solo No tiene el amor de Dios Jesús Cargó Todo en la cruz Pero hay gente Que ya no quiere encargar El problema del otro A su nombre Porque dice Mateo 24 Verso 13 12 Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará ¿Y qué estamos viviendo ahora? Que el amor de otros Se está enfriando Pero es por la maldad Que el otro está haciendo A su nombre Dice el verso 13 Pero el que persevera Está al fin Ay Dice el al que está a tu lado Yo me quiero salvar Díselo cuando es un libro Díselo a Johanna Díselo a Johanna Díselo yo me quiero salvar Yo me quiero salvar Hace un nombre Nombre de Cristo Gloria Oiga como dicen Alabanza al Señor Aleluya El verso 6 Yo he puesto mi rey Sobre Sion Mi santo monte Aleluya Usted sabe que Sion Era el nombre De la fortaleza Aleluya Que David Arrebató a quien A los renunceros Haga así conmigo Estoy hablando en serio Mire En serio Usted se va a plantar Como yo estoy aquí Ahora Y va a hacer esto No dice que usted se va a sacudir Con el cuerpo Con la mano Oiga bien Es sin decirle nada a nadie Hágalo conmigo En serio Pero mío Con la autoridad Que Dios le dio Porque está huido Y si está huido Nadie le va a quitar Lo que Dios dijo Que es suyo Que tanta lloradera Que usted tiene Ya no llore más Lo que se fue No hace falta Hace falta Lo que está ahí ahora Y el Padre Alemán Sanseñor El Padre No te ha dejado Señor No tengo alimento ¿Y qué? Señor Se me falga ¿Y qué? Debo la casa ¿Y qué? Estoy dolorido De la cabeza ¿Pero y qué? Alma mía Alaba A Jehová Esa es tu carne Que no se quiere prometer Lo que pasa Es que este es tu tiempo Y como este es tu tiempo Cuando llegó el tiempo De Jesús En un momento De aflicción Porque mi Padre Estaba afligido ¿Y lo que dijo? Padre Si es posible Pasa de mí Aquel gente Que le dijeron al Señor Señor Esa prueba Venga que te la dejen ahí No diga el Señor Que te la quite Inmediatamente Responde Señor Pasa de mí Esta copa Que se haga tu voluntad Y no Es duro Cuando usted Está pura O decirlo Dígalo Aunque le duela Aleluya Porque ahí es cuando Se manifiesta Una A su nombre Te traigo Esa noticia Una que era Lo que le gustaba César Haga así conmigo César Dígalo otra vez César Dígalo sin miedo César Y aún gustándole César ¿A qué le pusieron? A la tesorería Para que se mate Para que se mate el mundo Para que se mate el mundo ¿Cómo dice Dona Pedro? Aleluya Y ese bálvaro Gloria no se ha arrepentido así hay gente hermanos usted no va a correr mucho pero así hay gente en el pueblo de Dios que se van a quedar con César pero usted y yo tenemos que ir la resurrección de los muertos usted no se quiere ir cuando un premar donado Santa María se va usted se quiere quedar con César quédese aquí, que ya el motín se armó pero me está diciendo la escritura yo luchando que no quiero predicar eso aquí usted sabe por qué se armó el motín fue por César ay se fue la alabanza usted me puede dejar solo aquí que como quiera yo predico y por qué se pega motín por César nunca hubo motín porque Jesús le dio el chuchazo a la cruz del Calvario porque era que el rey quería matar a Jesús porque lo quería matar Jesús no tenía dinero Jesús portaba jipetas Jesús portaba carro portaba casa era que tenía boca cortante y si tú en este tiempo no aportas eso cuéntate que tú no vas ni siquiera para Barajol a su nombre lo que pasa es que el amigo sabe que le queda poco tiempo lo que pasa es que él está derribado lo que pasa es que él no quiere que tú te levantes porque tú portas una palabra peligrosa lo que pasa es que lo que tú traes fuerte a su nombre es que lo que tú hable le va a causar problema a él aleluya para usted dar una palabra es porque usted la han desbaratado ahora todo el mundo habla ahora todo el mundo decreta pero Andrés nadie está dispuesto a pagar el precio a su nombre usted quiere un carro no sé eso lo tengo ahí señor dame un carro pero desde que tuve el hermano a pie ni lo conoce a su nombre señor dame un vehículo para la obra desde que tiene el vehículo se fue la obra ¿cuántos están aquí? se fue la iglesia se fue la iglesia entera a su nombre nombre de Cristo dice la Biblia que en medio del proceso se manifestó Judas cuando se manifestó Judas alabanza el señor después ¿quién se manifestó? ¿quién se manifestó? usted sabe que Pedro hizo la vez también pero le tengo una noticia a los pichones que vienen aquí endemoniados disfrazados de evangélicos así mismo así viene una balza de pichones Raúl disfrazados de evangélicos tú sabes cómo vienen ¿verdad? vienen con la falda no también yo la tengo porque yo la tengo corta que les rueda y barren aquí y desde que el culto se acaba los que quieren que oren por ellos yo quiero que se me pegue uno hoy aquí yo quiero que se me pegue uno porque ¿quién ora por mí cuando yo estoy cogiendo golpes? nadie es un hombre son gente diabólica que van a los cultos a endemonearse más y endemonear a los hermanos que están pendientes de las palabras de Dios por eso a partir de hoy aquí no me voy yo sin cercar este territorio pero sin aceite aquí vamos una cadena y aquí se va a edificar el monte de Sion aquí arriba aquí porque aquí se la vamos a arrebatar hoy a los renunceros renunceros de aquí a los religiosos a los pecados se los vamos a quitar en el nombre del Señor porque Cristo viene y las almas de aquí quieren que salvarse este culto dice que es para lo que son de qué de salvación pues ahí lo vamos a arrebatar en el nombre del Señor usted y yo somos de salvación pues vamos a seguir echando el pleito en cuanto a Cristo a veces tú no tienes que invitar a nadie a veces ellos llegan solos a su nombre usted tiene miedo a su nombre acá hay un pueblazo para la batata esquina con todo al nombre de Cristo si la víbora te pitó dile que está a tu lado que no voy a hablar mucho si la víbora te pitó sacudete díselo si la víbora te pitó manita sacudete y dice la Biblia que Pedro Santo es el Señor le dijeron tú eres de la línea de él no yo ni conozco a ese hombre yo ni lo he visto y que tú pretendes que tú pretendes que te digan que sí que tú eres del equipo mío cuando abonan al Señor y tú has visto que Jesús nadie subió con él a coger golpes dice la Biblia gloria al nombre del Señor que él lo crucificaron ahora yo le pregunto a usted en esta noche que vamos a concluir casi ya a Jesús lo crucificaron en el madero santo es el Señor no vio a nadie con él gloria a Dios pero no lo crucificaron abajo ¿dónde lo crucificaron? alto lo que te quiero decir a ti que te están crucificando por la calle arriba que te están machacando su nombre que fue lo único que no le crucificaron a Jesús dígame dijo uno por ahí le majaron los pies la mano y la boca no pudiera que nadie te calle la boca usted le ha tocado precio venir esta noche para que cuando usted venga a su casa venga nadie a levantarse y a decirle a usted que usted es un hijo del mismo infierno dice la Biblia que los demonios gloria al Señor conocen los hijos de Dios y la Biblia dice claramente que nuestro padre conoce a sus hijos y los llama por su nombre y si el padre te dijo que tú eres mi hijo y que tú eres mi hija a mí me lo dijo en una ocasión yo le creo que usted diga que yo soy otra cosa ese es su problema su nombre a nombre de Cristo dice la Biblia que cuando llegó el momento lo último que le dijeron a él pero tú tienes la misma ropa que se pone la pastora no yo ni conozco esa mujer que se vaya por el mundo que me niegue por el mundo el que nunca me va a negar es el que yo no he vendido a su nombre a su nombre dice la Biblia gloria al nombre del Señor porque eso que se levantó contrario en contra de los unidos ya no había tiempo ¿qué te digo en esta noche? yo publicaré el decreto mi hijo eres tú yo te engendré hoy yo quiero que antes de usted irse de aquí le pida a Dios lo que usted hace mucho le pidió porque eso está ahí vigente aquí hay personas que piensan que lo que le pidió a Dios hace tres años no viene eso está vigente aquí no hay descarbicación llegó a tu reinado así me invito con tu reinado llegado el prometido a su nombre gloria nombre de Cristo gloria por último hermano gloria a Dios cuando llegó el tiempo de Jesús dice el coro que ni la tumba diga lo duro que ni la tumba que ni la tumba ni la muerte lo pudieron y que te está deteniendo a ti dime ahora que te detiene a ti y a ti y a ti que te detiene y a ti y a usted pastora y a usted Mario y a usted y los demonios que van a repeder a su nombre hermano hace siete años me dio cáncer aleluya y solamente estaban mis ovejas conmigo reina en Manuel tenía un juda llamado Pedro Manuel hermano de Manuel junto conmigo los hijos míos estaban ahí no todos van a estar contentos y yo recuerdo gloria al Señor que yo no podía ni ayunar ni orar y me estaba volviendo loca porque no podía ayunar ni orar tampoco y no podía decirle al enemigo nada y recuerdo que él me dijo a mí que me odiaba oiga que no me lo dijo y yo no podía ni sacudirme y usted sabe como yo le dije y yo más que te quiero decir con esto que cuando me atacaba el dolor yo no había nadie no tenía pastilla no tenía dinero bebía una bolsa de préstamo por los cuatro costados a su nombre a nombre de Cristo si porque los cristianos nos metemos en un olíazo bien grande usted cree que se iba a librar de eso en esta noche cogemos préstamo hasta que Cristo venga y nos dejen aquí hermano y para hacer vergüenza en el club dominicano nos dieron un préstamo aleluya y entre reina Emmanuel y su pastora cogimos ese préstamo yo le dije señor postrala en cama si yo tu voluntad aquí ha de venir un pastor y tráeme ese préstamo aquí hoy precisamente yo en silencio le dije llegó ese pastor nos dieron el préstamo con que yo iba a pagar si yo no estaba trabajando a su nombre se fue la alabanza ya ya no hay mucha alabanza y me entregaron el préstamo y eso fue la pela más grande para mí me esban y me viene me esban y me se viene y pasando vergüenza a su nombre y yo llevaba pero yo te dije esto, esto, esto y aquello y llevaba me dijo avanza y no te detestas tenía tarjetas de crédito por montones estoy tocando un tema delicado ahora que no se toca y el señor me habló no de más nada a nadie y di una grita entre siete días de ayuno y le dije ayúdame a salir de esto sácame de esta situación y los bancos me llamaban yo he de tarjeto embarrado por tú sabes quién para no decirle no puedo de afuera sino por lo de aventa y pasando vergüenza santo es el señor lo que pasa es que cuando Dios me trajo de los minas para sabana yo hice un pacto con Dios de no coger dinero prestado con intereses y a esta gordita tropical se le olvidó y aquí en sabana remontó los préstamos otra vez a su nombre y se le olvidó y como a mí se me olvidó Dios me lo trajo a coracción pero con mucha lágrima y sufrimiento tuye señor y entonces con la tarjeta no hay nada a nadie digo señor entonces si tú me mandas a buscarme me voy a quedar a su nombre en nombre de Cristo y con todo ya estaba en la tarjeta me llamaban mano para darme los préstamos y en el último préstamo ahí a la banca fueron a embargarme y yo estaba como con el cáncer todavía no tenía medicamentos los medicamentos se compraron después que yo tenía los medicamentos eso era un dolor terrible y Dios me llevó con un éxtasis y yo le dije señor nadie en el padecimiento te alaba nadie en la adversidad te adora o sea que cuando a ti te dio un golpe en el madero tú decías que tu alma adoraba a Dios o sea que el salmista decía alma mía alaba a Dios y nadie quiere alabar en medio del proceso de la adversidad hermanos el Dios todopoderoso me dijo recuerda esto tú eres mi hija le dije perdóname por haberte fallado ahí yo tuve que aguantar que fueran con unos camiones hermanos y haciendo silicio para que no puede el ayuno no por eso llegó el camión y yo estoy con la puerta abierta sande la de hierro está aquí la puerta está aquí y de repente yo me levanto cuando me levanto ve ese camión frente a frente a mis ojos y le dice uno al otro es aquí que vive la patorita esa la pata que no paga que Dios la uso y no paga óyela usted la ver y que que Dios le bendiga que tiene unción que predica y tengo un guardazo cuando yo me pongo así hermanos que me incorporo que me paro así derechita como usted se paró ahí hermano mire ya usted sabe lo que le dije me oriné y digo él ábreme la puerta y yo le dije no hay problema yo la voy a abrir y me paré y abrí la puerta al que le dijo le dijo montale tú y lo trate pero yo a esa no le monto ni un zapato si tú quieres mira toma tu cuarto le dio tres mil pesos y se lo devolvió y le dijo hazlo a tu el embargo pero esa mujer no me atrevo yo a poner un dedo me atrevo chávez no me atrevo llama y comencé a llorar dije Señor tú eres fiel le dije nadie está a mi alrededor pero tú eres escudo tú eres escudo a mi alrededor perdóname Señor porque hay cosas que usted se le olvidó que usted le prometió a Dios y Dios te lo está poniendo a colación ahora en esta noche es que para tu reinar tú tienes que matar a este hombre Aleluya Jesús no le cogió a nadie el resto de esta tierra y aún tanto en data crédito alabanza los bancos me llamaban para facilitarme el dinero Aleluya y yo dije Señor yo no voy para el médico con este cáncer tú eres mi médico por excelencia se me explotó la fe y dice adentro en ese mismo año Aleluya hermanos entre a siete días de ayuno dije Señor quiero estar en tu presencia no quiero estar con nadie ni con mi mamá ni con mis hijos no quiero estar con nadie por favor por favor dame el permiso para estar en tu presencia Aleluya y llegó una ciego a mi y me dijo oye me lo saques de Dios va a estar aquí contigo y va a reconocer tu humillación pero tú le estás pidiendo al Señor y el Señor te va a hablar en esta noche y esa misma noche mi Señor me dijo entra y en la madrugada le dije Señor tú me dijiste que entra pero no me dijiste el Cristo y ahí me dijo el 20 le decía hermano yo entré le dije ¿dónde lo hago? en una cueva en un monte me dijo aquí en la casa ciérrate el altar descóralo de amarillo porque este es el traslado de ganga del pacto contigo y yo le dije Señor toda la gloria es tuya en esos 7 días hermano yo tenía que predicar en 7 días y me ha corrido Aleluya le dije Señor ¿qué hago? y me dijo solo a una irás donde la pastora Cristina que está por allá por por la clínica roja mi hermano me dio una diarrea yo sin comer ni beber agua y yo siempre decía Señor yo no voy a bautizar a nadie hasta que tú no trate conmigo y en ese día el Señor me dijo bautiza a Abraham a los 10 años y bautiza a Joram Joram yo le dije con 10 años me dijo para que él camine contigo en los altares de Jehová porque tus otros hijos me van a dejar gloria al Señor hermanos y fue Marlene y Fermín usted sabe que donde se bautiza no dejan a nadie bajar a la poza así con el cáncer hermano me abrieron paso y dejaron pasar la jipeta para bautizar que Dios me había montado la pocita y cuando llegó el momento el ministro contrario y me dijo te odio te voy a destruir y yo entrando en la poza nadie quería soltarme yo me vi hermano con una vestigura en un lugar muy claro y abría las manos y me veía a volar y yo no quería ni volver para serles sincera alabanza al Señor y cuando bauticé a Joran y bauticé a mi hijo Brando que está por ahí aleluya el Señor me dijo entregale la corresponsión a Brando yo recuerdo que cuando mi Señor me dijo eso hermano mi hijo se lo dio casi todo el agua cuando lloró y se levantó gloria al Señor me dijo ahora yo soy el evangelista de fuego hermanos al día siguiente me dice el supervisor de materno Andrés Rodríguez cuando Dios le hable a usted le estoy cortando hermano porque el tiempo apreña cuando usted le oré a su Dios le oré a su Dios yo la voy a llevar donde usted me diga hermano usted sabe que mi esposo me asesinaron lo hablé ya en una actividad y recuerdo como ahora que al día siguiente el Señor me dijo ahora ve y yo le dije Andrés estoy lista vamos al médico sabe algo hermano que cuando me habían hecho los estudios el pastor lloraba reina se sentía mal y yo le dije al Señor si yo tengo cáncer a la lucha eso no me va a detener porque yo sé que tú te vas a glorificar delante de los ojos de los hijos de los hombres y cuando yo tenía 35 años perdón 30 el enemigo me dijo que me iba a matar y el Señor cuando cumplí los 40 me llevó con la acción cuando Monsé sacó al pueblo de Israel de Cristo y yo dije wow tú me vas a matar mientras Dios te la perdita pero mientras yo te accedo el trabajo y me va a matar y me va a defender a su nombre Aleluya y te ves grande por ahí hablando de uno y acabando uno sin saber lo que usted vive lo despecuesan y me regoyan porque usted no sabe de dónde viene el otro a su nombre en nombre de Cristo hermano y me hicieron las analíticas del lugar yo con la señal de ese uno en el cuatro y en el cinco afectadas le voy a hacer claro que yo me dedico así me abrieron así ya usted sabe que el dolor me estaba matando entramos un aparato por ahí ya usted sabe yo quince años cerrado a su nombre y cada vez que tenemos bien ese aparato yo decía señor te amo gracias señor te amo gracias señor te amo gracias esas mujeres decían una canción del mundo de Johnny Ventura de que que es fuerte y que es un mal usted sabe y decía una yo no encuentro nada y esta mujer vino enferma dijo otra suelta esa mujer ya no me entiende ese aparato suéltala y llegó una doctora de ahí del MEI y me dejó tranquila cuando me bajan yo le digo a una actora de salvación tú y tú ella me dijo no sé ella me dice qué fue lo que tú hiciste digo serle fiel a Cristo como tú le has sido fiel digo en pensamiento pero hay cosas que le he hecho que no le agradaron y por eso estoy en el proceso tú quieres a Cristo sí se convirtieron las tres la gloria del Señor y cuando me llevan donde la motora la oncóloga me dice qué fue lo que tú hiciste porque tan rápido eso no puede desaparecerse que no se le olvide que bauticé y pasé por las aguas y yo dije señor que yo le voy a decir a ella y me dijo el agua es purificación y usted sabe que yo pasé por las aguas a su nombre nombre de Cristo hermano recaí y me ingresaron y luego el Señor me dijo dale orden a lo que está y a ver lo que salga por fuera y mire aquí observe esta es la pierna se reventó por ahí y se reventó por aquí atrás y el doctor dijo pero ¿y qué es esto? yo le dije doctor para usted eso es una úlcera para el Dios que lo poderoso eso es un milagro y me dijo ¿qué es lo que tú tienes mujer? y yo le dije hoy llegado Jesús a tu casa para salvarte y el doctor Cristian del día de la hora sin mano le dijo todavía no es tu tiempo mujer digo tú estás descargado el hogar se está destruyendo Reina le dijo reconcíliate mi oveja y él se reconcilió yo no tenía un peso Sandy para ir a la casa él dijo vamos a orar porque esto ha sido un milagro y no de los hombres me dijo todavía no es tu tiempo aún te queda más ahora bien sacó su billetera y me dio un dinero para que me vaya no le voy a decir la cantidad a su nombre y llegamos a la casa y recuerdo como ahora que de la iglesia donde el pastor estaban casi todas las ancianas esperándome y en la casa aleluya y había un varón que el señor le había entregado una flor gigante y usted se recuerda a ese hombre Mario y fue allá y eso era botando agua hermano que se llenaba todo eso y como las ancianas son para vivir mi vida ellas dijeron las ancianas del pastor nosotras hoy vamos a desviar porque esto no se queda así y si quiere revancha se la vamos a dar ellas decían eso aleluya hermano fue tanta gente que me conoce y hubo una que tocó las manos de la pierna botando toda esa agua Sandy por paquete hermano y me tiraron un manto blanco y me dijo ahora no es tu tiempo yo me dormía a su nombre gloria y cuando desperté estaba en la guagua del varón ya rumbo a una clínica ¿cuánto adoran al señor? a su nombre me llevaron al mostoso cuello y cuando entré al mostoso cuello la doctora que me refirió me refirió como que yo soy su hermana siendo ella la jefa de ese departamento aleluya y cuando entré salió la hija de mi tío llorando que su padre se había muerto ¿qué significaba eso? yo señor mire esa pobre joven que está llorando a su padre yo de espalda sin saber que es mi prima con misericordia de ese hombre y que te haya aceptado como su suficiente salvador hermano voy a cerrar aún con amenaza bancaria se levantó mi oveja reina y habló en sabana perdida de mi por todas las iglesias muchos pastores saben lo que estoy hablando y fueron allá a pedirme perdón y recuerdo que ministro donde Pedro de la Cruz se puede ir todo el mundo el que no me puede espantar es Jesús quiero decirte cerrando con esto la Biblia me dice que por su fruto Sandy hay todo tan descarriado y yo sigo a Cristo todavía y aquel remanente que sabe y me conoce donde vivo la gloria de Dios cuando Dios me dijo que levantara la obra fue a mi que me llamó primero dile al que está a tu lado a mi me llamó Dios dígaselo a ti quien te llamó a ti quien te llamó que el hombre diga lo que quiera y como él me llamó todavía estoy de pie a Dios toda gloria y toda honra andamos los altores predicando bajo la verdad no bajo la mentira porque con su fruto lo conoceréis ¿cuál era el tema? ¿llegó? es así es así encuentre bien lo que le estoy diciendo encuéntrelo en su mente este es tu tiempo padre gracias en esta noche espíritu santo de Dios he predicado tu palabra en esta hora Dios todopoderoso te doy toda gloria toda honra toda alabanza todo el oro y toda el pleitesía porque es tuya amado mí te pido Dios todopoderoso que ya que tú estás entronado en esta esquina se marque la diferencia todos los lunes en este lugar porque se está predicando tu palabra con las almas que son de salvación te pedimos Señor que cada hermano que esté en un lugar levantando un altar para ti Señor tú le de la victoria para tu gloria y tu honra te pido Dios todopoderoso que tú ensanches el territorio de mis hermanos en este lugar para gloria y honra de tu nombre te pido Jehová que tú te vengas glorificando en cada mente y en cada corazón en esta hora rompe las cadenas y ataduras ancestrales que les persiguen a mis hermanos glorificate a Dios de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús amén y el pueblo que espera Cristo dice amén sin santidad y amor a su nombre hagamos la cadena ahora ahí enciérrese ahí no se pegue tanto de mí haga la ancha mía no se pido